La represión no tiene límites. Esta es una maestra jubilada, por cierto, de más de 80 años, que fue rociada con gas pimienta. Eso que tiene en la cara, la dejó ciega, la dejó sin ver. En ese momento fue asistida por dos compañeros que estaban allí en una movilización. Ella dice, yo estoy jubilada, pero yo tengo historia. Sé lo que es luchar por la educación y por los derechos. Por eso también me sumo a esta actividad de Ocupemos Wall Street. Después de Wall Street empezaron a multiplicarse y era Ocupemos casi todas las ciudades de los Estados Unidos.